APR Recambios, patrocina el deporte en Costa Noroeste Televisión. Recambios APR le ofrece todo tipo de recambios para su vehículo a motor, coches, motos, camiones, vehículos agrícolas y barcos a precios sin competencia. Venga a comprobarlo. Trabajamos todas las marcas. También le ofrecemos aceites, baterías, anticongelantes y todo tipo de aditivos y complementos para su vehículo. Y para los más pequeños de la casa, le ofrecemos una selección de tractores y máquinas agrícolas de juguete, algunos incluso con radio incorporado. Y además todo tipo de maquetas en miniatura de estas máquinas. Somos distribuidores para la provincia de Cádiz de John Deere. Precisamente hemos sido galardonado como el mayor vendedor europeo de motores de barco John Deere en 2015. Por algo será. APR cuenta también con una red de talleres asociados. En Sanlúcar, APR Recambios, en Avenida de la Constitución, El Palmar, frente a la Cupertiva del Campo, Virgen de la Caridad. ¡Suscríbete al canal! 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 y Pachi y Rizarri 0,5. Queda el conjunto B en la quinta posición con cuatro victorias y tres derrotas en el grupo gaditano de primera división andaluza. Termina la temporada logrando el objetivo de la permanencia. El campeón de este grupo ha sido la peña alfil de Jerez, que jugará la promoción de ascenso junto al conjunto sevillano de dos hermanas. Por último, el chamacé perdió en casa por un punto a cinco. En este caso, ante el conjunto filial, el B del alfil de Jerez. Puntuaron Rudy Beroven, Zoy Lovillán 0,5, Julio Antonio Raposo, un punto, e Ignacio Moralejo, que no pudo puntuar. Queda quinto con tres victorias, tres empates y una derrota. Como les decíamos al principio, el próximo fin de semana se disputará en Fuenjirola la fase final andaluza a la que acuden los tres primeros clasificados de cada uno de los dos grupos que componen la liga. El chamacá se ha clasificado por sexta vez consecutiva para esta final y tendrá como primer rival en la eliminatoria directa al Club Roja de Linares. Los otros cuatro equipos que compondrán esta fase final son Algecidas, Ormana de Alcalá de Guadaira, Nazarí de Granada y Reina Brillante de Córdoba. El club de ajedrez saluqueño intentará revalidar el título conseguido en 2012 y quitarse la espina del año pasado, donde, recordarán, se empató en la final contra Casino Primitivo de Jaén, que este año no se ha clasificado para esta final. En aquella ocasión, el conjunto saluqueño perdió en el desempate. Bueno, pues vamos a continuar adelante y ahora vamos a mostrarles las imágenes de las chicas de gimnasia rítmica. Como les decíamos, el pasado lunes, aquí en este mismo plató, su entrenadora se mostraba muy orgullosa por el buen trabajo realizado en el Campeonato de Andalucía, celebrado en Córdoba. Allí se ganaba, por méritos propios, el pasaporte para esta fase final del Campeonato de España. Fase final que se ha celebrado en Zaragoza, donde las cadentes saluqueñas han terminado en la posición número 30. Ahí la ven en las imágenes cedidas por el club saluqueño de gimnasia rítmica en su ejercicio de pelota, que vamos a dejar para que ustedes puedan disfrutar plenamente de él. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Olé! 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 Bueno, pues ahí han visto ustedes ese magnífico ejercicio de las chicas cadetes del club saluqueño de gimnasia rítmica. La próxima cita llevará al equipo Alevín y al equipo senior al Campeonato de España que se va a celebrar en Valladolid, concretamente en el mes de diciembre. Tendremos oportunidad de también comentarles cuándo va a ser y tenerles debidamente informados de esa nueva cita para las chicas de la gimnasia rítmica. Vamos a hablarles a continuación de natación. Ya saben que hemos visto durante las primeras semanas del mes de septiembre cómo se empezaba a organizar ya el club de natación Sanlúcar y siempre llegados a este momento en el que ya están todos los equipos uniformados, bien ya puesto en marcha las distintas competiciones, se realiza un acto de, podemos decirlo así, de puesta de largo. La presentación oficial de todos los escalafones inferiores de este equipo y especialmente este año emotivo porque se ha rendido un homenaje muy merecido a una persona que necesita de todo nuestro apoyo, de hecho lo tuvo en la jornada del pasado domingo con la presencia de todos los nadadores del club natación Sanlúcar y de muchos amigos, algunos muy conocidos de los medios de comunicación que estuvieron en esa presentación que se tornó en homenaje a nuestro amigo Manolo Gallego. Desde aquí un fuerte abrazo al presidente del club natación Sanlúcar que tiene que luchar, que va a seguir luchando y que seguro que va a vencer esta pelea en la que lleva inmerso desde hace ya algunos meses. Ánimo y para ti este pequeño resumen que hemos elaborado del acto de presentación de todos los escalafones, de todos los nadadores que componen la gran familia del club natación Sanlúcar. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de familiares e invitados al acto de presentación del club deportivo de natación Sanlúcar en la temporada 2015-2016. En la misma línea de temporadas anteriores afrontamos esta con la misma ilusión, con el convencimiento de que el buen trabajo realizado necesita seguir progresando con la finalidad de formar a nuestros nadadores y nadadoras, en base a valores como el respeto, la responsabilidad y el compromiso. Cumplir un año más nos llena de orgullo y a la vez nos incentiva a seguir en esta gran tarea por nuestro club. Tarea que sin el apoyo de grandes personas no sería posible. Queremos dar ahora paso a unas personas que, aunque físicamente no están aquí con nosotros, por cuestiones personales y profesionales, pero quieren dar un saludo y todo su apoyo a estos nadadores y nadadoras para afrontar una nueva temporada. Así que damos paso al vídeo de Modesto Barragán y Pat Santana. Ya ocurrió en otras ocasiones. Esta vez, por motivos de trabajo y de familia, ha sido totalmente imposible y sé que yo me lo pierdo. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de deciros que os quiero muchísimo y que os admiro. Lo sé porque me lo cuentan, pero también porque yo lo he visto y porque lo hemos comprobado en este programa aquí en Andalucía Directo. Los andaluces que vivimos en esta parte de nuestra tierra estamos muy orgullosos de ustedes porque están haciendo una gran labor. Y quiero decirles sobre todo a los más jóvenes que tenemos muchas esperanzas puestas en ellos. Porque estamos seguros de que van a conseguir más éxitos que los que han conseguido hasta ahora. Y porque van a mejorar nuestra tierra. Van a mejorar nuestra sociedad. Van a dejársela a sus hijos mejor de lo que nosotros hemos dejado las cosas a ellos. ¿Verdad que sí? Un beso muy fuerte para todos. Tenemos mucha ilusión en el nuevo curso, en la nueva temporada que se alicina. Y estoy seguro de que todos vais a alcanzar lo que tenéis aquí en la cabeza. Y por cierto, uno de los que van a conseguir la meta es mi amigo Manolo Gallego. Un beso. Decid que yo una vez que estaba, pero sí soy vuestra madrina desde hace mucho tiempo y este año, una vez más, no voy a poder estar ahí con vosotros. Un beso muy fuerte al Cruz Natación Sanlúcar porque sé que siempre lo conseguéis. Porque sois grandes luchadores y seguro que este año volveréis a hacer ese reto. Conseguir ganar más premios. Sois los mejores. Os quiero chicos. Nuestro amigo Modesto Barra Cánica. Bueno pues, seguimos. Un invitado que ha querido estar aquí hoy con nosotros, al que agradecemos enormemente su esfuerzo para poder estar aquí. Y sin ningún vínculo directo con el club, pero amigo de la natación sanluqueña. Y desde la distancia siempre ha estado apoyando a nuestro club y a nuestros niños. Quiero presentarles a don Manolo Casal, director general del canal Sur Radio. Por favor, pueden subir. Buenos días o buenas tardes a todos. Ya son buenas tardes. Bueno, lo han dicho Modesto y Paz, el esfuerzo es probablemente el valor más importante de la vida. Y vosotros, con esfuerzo, habéis conseguido cosas inimaginables respecto al histórico de los clubes deportivos de vuestra tierra, de Sanlúcar de Barrameda. Hay un cambio, un punto de inflexión, un día que alguien sueña que Sanlúcar de Barrameda va a tener un club de natación grande. Y va a ser grande por la gente que lo va a liderar. Y va a ser grande por los chicos que van a trabajar en él. Y van a aprender en el club, no solo a nadar, sino a ser personas. ¿Por qué? El deporte es como la vida. El deporte asimila muchos de los grandes conceptos y valores humanísticos de nuestro deambular diario por la tierra, el tiempo que vamos a vivir. El deporte enseña, como bien se ha dicho aquí, la cultura del sacrificio, el esfuerzo. Lo que cuesta muy poco, no vale nada. Lo que cuesta mucho, se valora mucho. Nos enorgullece, nos hace sentirnos grandes. El deporte te enseña a sacrificarte. El deporte te enseña a buscar lo mejor de ti, porque te enseña a competir. A superarte a ti mismo, en solitario o en equipo. A ponerte una meta y a trabajar para alcanzarla. Pero el deporte todavía tiene cosas más grandes. El deporte enseña la amistad. ¿Qué son los amigos? Sin los amigos no llegamos a ninguna parte. En solitario no vamos a ningún lado. Siempre tenemos que apoyarnos en alguien. En la vida no hay nada más importante que la familia. Y la familia no son solo vuestros padres, vuestras madres, vuestros primos, vuestros abuelos. Las familias son también los amigos. Y eso es algo que estáis aprendiendo aquí, al mismo tiempo que hacéis deporte, probablemente el deporte más completo del mundo, que es la natación. Pero hablando de la amistad, y esto me importa mucho, me gustaría decir hoy aquí que estoy en Sanlúcar de la Rameda, en este momento, dirigiéndome a vosotros, en un ejercicio de amistad. Porque soy muy amigo de la persona que yo creo que cambió el destino del mundo de la natación Sanlúcar. Esa persona está aquí, es don Manuel Gallego Silva. Digo don Manuel porque me parece un gigante, por muchas cosas. No solo lo que ha hecho con todos y cada uno de vosotros, todos tenéis vuestros padres, pero Manolo al mismo tiempo también es un poco padre de todos vosotros. Manolo es una persona que tiene carisma. ¿Qué es el carisma? El carisma es la capacidad de encantar a los demás, enamorar a los demás, movilizar a los demás. El carisma no se vende ni se compra, no se enseña en ninguna universidad, viene en los genes, se tiene o no se tiene, viene de la barriga de la madre. Y Manolo Gallego Silva trajo carisma desde la barriga de su madre. Tiene capacidad de movilizar a la gente, de moverla, de conseguir cosas. Es un encantador, una persona que te arrastran, que te enamoran, una persona atractiva que te hace quererla porque él te da también amor, amistad y cariño. Todos lo sabéis y no sé si los pequeños también, Manolo está en un proceso delicado en el que tiene que pelear y tiene que saber que no está solo. Él está peleando solo contra una enfermedad de las más severas que hay en este tiempo, pero tiene que contar con vuestro apoyo, con vuestro aliento. Yo sé que es así todos los días, él a veces no tiene ganas ni de mirarse ni de que nadie le salude, porque cuando uno está malo no tiene ganas de nada. Pero ayuda, ayuda a saber que todos vosotros estáis ahí. Y a Manolo le vamos a ayudar a llegar a esa meta, que va a ser pelear contra la enfermedad que tiene y superarla. Voy a presentaros un vídeo de Andalucía Directo, que quiere ser al mismo tiempo un vídeo homenaje a este club y a las personas que lo han liderado. Manolo. ¡Aplausos! Gracias. El club natación síncrono Sevilla y el campeonato de España en una ocasión síncronizada celebrada en Gran Vier. Un abrazo en todos y a todas. El deporte moderno es salud, es vida y siempre. Se ha dicho que el deporte moderno es un deporte más completo y más saludable para hacer tanto en invierno como en verano. Pues fíjate por suerte, nos hemos venido hasta el club de deporte de San Lucas de Barrabela, que seguro que hay muchísima gente en casa. El deporte moderno es salud, es vida y siempre. Se ha dicho que el deporte moderno es un deporte más completo y más saludable para hacer tanto en invierno como en verano. Pues fíjate por suerte, nos hemos venido hasta el club de deporte de San Lucas de Barrabela, que seguro que hay muchísima gente en casa de Conoce, que de aquí han salido dos campeones de natación a nivel de toda España. Muy pequeñitos, desde muchos pequeñitos hasta muy mayores, se forman, ¿verdad Jesús? Se forman cada día, cada tarde, para llegar a ser a un grupo campeón. Digo, es un esfuerzo diario, ellos entrenan de lunes a sábado. La verdad es que, hombre, es sacrificado, pero después se alegran cuando ven que son campeones de España, como los que hemos tenido este año. ¿Qué satisfacción también para los profesores? Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de ellos. Bueno, molesto, vamos a ponerle cara, en vez de no repararme, a estos campeones, vaya cuerpo con lo joven que es, el hoy, con 13 años, campeón de España. Sí. Eso, vamos, como uno nunca se le imaginaba, ¿no? La verdad es que no, yo creía que de Andalucía no iba a pasar campeón de Andalucía, pero ya me vi en el campeonato con posibilidades, digo, a intentarlo. Hay mucha gente que se estén en la casa, que veis mucho mérito, porque vosotros vais al cole, lógicamente, estudiáis, y aparte, entrenáis, hay mucha gente. Digo, dos horas, seis días a la semana. Dos horas, fíjate en esto, dos horas, seis días a la semana. Sí, y además a veces no podemos ir a cumpleaños por el tren. Y va, y no le pones. Sí. Claro. Espérate, porque te voy a presentar a ver, voy a estar por aquí en Téfano. Téfano, ven, ven, vamos a poner cara, ¿eh? Modesto, a otro de los campeones de España, madre mía. Esto es devoción, afición, de todo. De todo. Entrenáis muchísimas cosas. Seguida de la semana, dos horas, martes y jueves, tres horas, lunes, miércoles y viernes. Me ha dicho, compañero, que muchas veces tenéis que privar de muchas cosillas, por entrenar. Tenemos que privarnos de cumpleaños, por las competiciones, tenemos que privarnos también de... Por las competiciones, de comuniones, bodas, bautizos. Hay un niño, por esto, por los jóvenes que te van a llevar. Ose, ponte por aquí, quedado con estas coscadas, ¿eh? Que te van a llevar, le hemos pasado. Compárcame, ¿eh? Para entrar estos campeones, hay un equipo grandísimo, ¿eh? De personas que... Hay... Los padres, hay algunos que ya no somos perteneces, como es que tengamos hijos aquí, pero vamos, estamos aquí ayudando en lo que podemos. Tienen mucha voluntad todo. Muchísimas. Es un deporte duro, un deporte en cual, que es muy disciplinado. Y si ellos no vienen todos los días a entrenar por este deporte, no lo pueden llevar a cabo. Fíjate, mira qué carilla, ¿eh? De seguro, futuros campeones. A ver, pero por ahora, los campeones de este año, os voy a poner ahí porque queremos ver en directo cómo se tiran estos campeones, ¿eh? Os vais a tirar en directo para todo Andalucía. Subido, subido. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Para Andalucía, directo. ¡Madre mía! Bueno, pues dicen que en la vida, sé en la vida que hay gente que no hay nadie imprescindible. Pero yo creo que sí. Hay unas personas que son imprescindibles para este club. Bueno, mejor que para este club, son imprescindibles para estos niños y niñas que forman parte del Club Notación San Lucas. Y que forman y componen esta gran familia que es nuestro club. Así que toma la palabra nuestro presidente Manolo Gallegos. Bueno, buenos días. Bueno, agradezco las palabras de aquí de mi compadre Manolo, el cual, la verdad es que yo no tengo que hacer nada porque lo que he hecho siempre es porque me gusta, ¿no? Bueno, yo cuando empezaba con esto, pues era como un grupo de amigos, ¿no? No pensaba nunca el llegar a estas alturas de tener campeones de Andalucía, de España y sobre todo tener esa masa social que ya va entendiendo lo que es la natación. Ha habido muchos baches desde que empezamos este recorrido del club, ¿eh? Y hay gente que ha entendido cosas y otras personas, pues no las había entendido. Yo nunca he querido llevar las cosas al sitio donde yo creía que había que llevarlas. Pero sí entendía que si estaba al frente de una cosa y como esas son niños, pues sí había que aprender de ir mejorando años tras años. Así que nosotros, desde luego, esperemos que esta temporada sea una temporada, pues, buena. Yo estaré en los momentos que pueda estar. Hasta ahora he estado en todas las competiciones. He tenido la suerte de poder estar en todos los campeonatos de Andalucía. Pero simplemente están las personas que les gustan. Esto no tengo ningún... Vamos, no tengo que pedir ningún agradecimiento. Pero sí que desde aquí le pedimos a la Administración, le doy la gracia de Subillega, pues, aquí, y decir que fue el pionero, ¿eh? El pionero de que estuviéramos aquí. Porque, si no lo sabéis, este club empezó con el nombre del Club Natación Picasso. Ya hubo una serie de problemas oportunales cuando trabajo y esto. Jesús lo tuvo que dejar. Yo me he hecho cargo del Club Natación Picasso un tiempo. Y después, pues, entre unos compañeros, pues, juntamos o recundamos en el Club Natación Saturno. Yo le quiero agradecer a él que gracias a él, pues, tengo mi hijo, que la verdad que para mí ha hecho una cosa maravillosa, dedicarse a este deporte. Y que hoy en día, pues, lo estoy disfrutando también con él. Precisamente, para la semana que viene, pues, iremos a Gijón, a los campeonatos de España. Y yo ahora, pues, estoy improvisado, ¿no? Y me gusta improvisar las cosas, porque, en fin, tampoco estoy basada mucho ni estoy muy centrado. Lo que ha dicho mi amigo Manolo. Un día estoy bien y otro día, pues, no me quiero ni ver. Pero yo quisiera que estuviera aquí, primeramente, un amigo mío, que es amigo mío de los de verdad, ¿eh? Y es mi amigo Luis Alcántara. Quisiera que subiera, porque lo voy a comprometer. Lo voy a comprometer. Ya que lo comprometí un año a que nos hiciera el Hino del Club, ahora lo voy a comprometer para que nos haga la canción más bonita que hay en todos los clubes de la canción, para que la cante nuestros niños en los campeonatos. Luis Alcántara es uno de los mejores músicos que hay en Cádiz, uno de los mejores autores de Carnaval. De esto nos conocemos. Igual que dijo un padre Manolo. La verdad que el Carnaval es lo que me ha dado, aparte de ustedes, la cantidad más grande que tengo por toda la provincia y por toda Andalucía. Y yo quisiera comprometer a Luis y que nos diga unas palabras en mixta que es lo que nos va a hacer. Bueno, Bea. Bueno, yo creo que he contestado a Levan, amigo, del Carnaval, de los pocos que se sacan del Carnaval. Pero yo quisiera decirle delante de todos ustedes que a mí él no me va a comprometer a nada. Porque yo cuando hago las cosas las hago de corazón y la palabra compromiso las duro. Cuando de verdad se hacen las cosas. Entonces yo quiero retar el momento y decirle que me comprometo con todos los niños del club a hacer una canción dedicada, metafóricamente hablando, de lo que es la vida en sí, que es la vida en una competición. Y todo lo demás, esta es mi canción. Yo quiero lucharla. Hace ya años que no la he hecho. Ponla fuerte, por favor. ¡Aplausos! Más fuerte, más alegría. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estos son los resultados de esta categoría y bueno pues también destacar que el conjunto de la segunda división andaluza en la cadete femenina pues está en la posición concretamente cuarta con seis puntos. Pues hasta aquí nuestro bloque dedicado a los deportes de sala porque a partir de ahora no vamos a hablar de deportes de sala. Vamos a hablar de un homenaje, otro homenaje. En este caso a una persona que en los últimos años de su vida se dejó la piel por el que fue su club de adopción, la Juventud Sanluqueña. Les hablamos de bienvenido a Dero y de el homenaje que le tributó este club aprovechando la entrega de sus trofeos y sus distinciones anuales pues le tributó el pasado martes. Una jornada en la que amigos de diferentes índoles, de diferentes estamentos del mundo futbolístico quisieron estar con su familia y rendirle un homenaje del que hemos hecho el siguiente resumen. Tras este resumen nos tomamos una pequeña pausa y arrancamos con más fuerza la segunda parte del programa dedicada al mundo del fútbol. Una especie, no vamos a llamarle homenaje, sino un reconocimiento a la memoria de Bienvenido de Ero. Agradecemos a Joaquín Revuelta, a Manuel Almario Calle Alta, Lete, a Jerónimo Roldán, compañero redactor de Onda Jerez, que se encuentra aquí también con nosotros y que conocía tan profundamente la vida de Bienvenido de Ero. Agradecemos a nuestras autoridades y, como no, a toda la Junta Directiva de la Juventud Sanluqueña, sus jugadores, tanto seniors como los veteranos y todas las personas que se encuentran aquí en este acto. Así que vamos a proceder ya a la firma del convenio. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer a Jesús Llega por su presencia aquí en este acto y a Jorge, como siempre, por recibirnos en su casa y patrocinar a la Juventud Sanluqueña, no a Arsenio, sino que también a los veteranos, ¿no?, que ya somos los dos equipos patrocinados por Degado, Zuleta, Manzanilla y Alagoya. Agradecerle enormemente porque, sin esta ayuda, ustedes sabéis que esto es muy largo y la Juventud Sanluqueña casi no podría existir, ¿no? Y un día triste, porque ya llevamos casi veinte años también, y hoy echamos de menos a Bienvenido. Lo vamos a recordar un poquito, pero si yo me pusiera a hablar, pues tendría aquí media hora o una hora, porque de todos los ratos que he echado con él, ustedes lo sabéis y lo habéis padecido, porque lo sabéis que Bienvenido, con todos nosotros, era… Yo decía que era mi segundo padre. Pues nada, agradeceros y, como también vienen compañeros de afuera, como Mario Galete, Jerónimo y Joaquín Rehuerta, que van a decir unas palabritas, agradeceros a todos vuestra presencia y a la familia, sobre todo, ¿vale?, por estar aquí. Y el máximo goleador para aquella ocasión fue para Manuel Núñez, entrega a Jorge Pascual. De la misma temporada, 2013-2014, el trofeo es para Moisés Núñez, entrega a Jesús Arana. Y ya estamos con la temporada que finalizó recientemente, la 2014-2015, para José Manuel Rodríguez, entrega a Jesús Villegas. Y el más regular, en este caso, Nicolás Hernández, entrega a José Pascual. La atención de veteranos, aunque ha mantenido los nombres de los trofeos, este año le hemos dado un enfoque diferente y ahora veréis por qué. Premio a la constancia. Hay una persona que, ya sea a las 10 de la mañana, como a las 10 de la noche, te llama para saber el resultado de los veteranos, te pide la alineación, clasificación, va al campo a la hora que sea para hacer la foto. Y todo para que salga en la prensa del fin de semana y en la página web del periódico. Y eso a nosotros nos ayuda muchísimo, porque todas las semanas sale el sponsor Manzanilla La Goya en el periódico de San Lucas. Por eso, este año, el premio a la constancia es para Raúl Bustillo. Premio al compromiso. De igual manera que la anterior, hay una persona que siempre está dispuesta cuando se le llama. Nunca dice que no a nada que le pidamos. De hecho, hoy está con nosotros colaborando. Por eso, este año, el premio al compromiso es para Raúl Herrera. Y, como no, gracias también a la persona que cada año, Iván 20, aunque la cosa vaya mal y esté cortita, siempre se sacrifica y busca los medios necesarios para que la juventud sanluqueña, tanto senio como veterano, tenga su esponso Manzanilla La Goya. Así que, a la bodega de Elgado Zuleta y a la persona de Jorge Pascual Hernández, con Manzanilla La Goya al frente, este año el premio al sacrificio va por ello. Bueno, pero aquí hay gente que lo ha conocido casi más o mejor que yo. Y, en primer lugar, Joaquín Revuelta, que creo que está entre los asistentes, quisiera que tome la palabra para hablar como presidente del Colegio de Entrenadores. Hola, buenas noches. Para mí es una satisfacción estar aquí, sobre todo, estar aquí en Sanlúcar ya es una satisfacción, pero estar también para hablar de bienvenidos, pues, mucha más satisfacción. Y no estoy de acuerdo en lo que ha dicho, no sé cómo... Que hablar de bienvenidos es difícil, que va, es lo más fácil. Es decir, un hombre integral, un hombre leal, un hombre sincero, un amigo de verdad, un polémico, bendita su polémica, porque esa polémica siempre llevaba a hacer algo bueno para lo que él pensaba. Es lógico que una persona tan sincera como él, tan sincera como él, tuviera algún encontronazo, es lógico. Pero es que las personas que son sinceras y que te dicen las cosas a la cara, siempre tienen que ser bienvenidos como él. Porque peor es que te estén engañando, es que te están dando puñaladas, muy propias del fútbol, las puñaladas, muy propias. Te quiero mucho, pero te están dando por aquí. Por lo tanto, bienvenido fue un hombre íntegro, un hombre entero, un hombre que me enseñó a querer al fútbol de Sanlúcar. Porque, aunque parezca mentira, no solamente me hablaba del Rayo Sanluqueño, me hablaba también del Atleti. Porque cuando yo he visto a Bienvenido más contento, fue un domingo de la temporada 75-76, porque hacía muchísimos años, no sé cuánto, veintitantos, que el Rayo Sanluqueño no le ganaba al Atleti. Y ese domingo se le ganó con sufrimiento, pero se le ganó. Y creo recordar que hubo fiestas hasta altas horas de la madrugada y por la mañana todavía aparecía algún rayista con la camiseta puesta, entre ellas Bienvenido. Pero nunca me habló mal del Atleti, siempre me habló del otro equipo de aquí, de la ciudad, que siempre estaba por encima de ellos, pero nada más. Y yo, como no tengo ningún tipo de problema con el Atleti, porque también estuve aquí y defendí al Atleti, ¿verdad? Estuvimos defendiendo al Atleti en unos momentos. Bastante preocupantes, pues la verdad. Yo lo único que quiero decir es que mi amistad, mi amistad con Bienvenido fue sincera. Y fue durante todo el tiempo que vivió, porque me llamaba, lo llamaba, nos veíamos, nos abrazábamos, y era un hombre excepcional. Y a su familia también la he conocido, pues bueno, desde pequeñitos los niños. Y bueno, él estaba encantado con su familia. Lo único que lamento es no haberme enterado cuando falleció, y por eso aprovecho para daros mis más sentidos pesos a mí, porque es que no me enteré, me enteré a través de las redes sociales, Facebook, que alguien de la juventud usa lo que ya lo puso, y entonces me enteré. Pero siento mi sentir de ti, no es difícil, yo me estoy alargando, es lo más fácil. Bienvenido, Ollero, Ollero. Era un hombre integral, y con eso me conformo. Y gracias por haberme facilitado el amor al fútbol de Sanlúcar. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Matizo lo de difícil, lo decía porque en una corta intervención es imposible hablar de todos los dones que tenía bienvenido. Por eso decía que es muy difícil hacer una biografía de él en tan corto espacio de tiempo. Uno de los momentos más brillantes que vivió Bienvenido lo hizo con un hombre de la isla, de San Fernando, Manuel Armario Callalta, en aquel ascenso Lete, en el año 91-92. Bueno, yo lo primero que quiero decirle a la Junta Directiva de la Juventud, y en especial a Joaquín, la oportunidad que me da para hablar de esta gran persona. Siempre se dice que cuando una persona muere, que ha sido muy bueno, ha sido una excelente persona, pero en este caso es verdad. En este caso, Bienvenido Udero era amigo de sus amigos, conmigo se portó de diez como persona, quizás en nuestra amistad él me dio más a mí que yo a él, y era un hombre que en el fútbol pues era un bastón, este hombre se paseaba por San Lucas buscando esponzo, peleaba con la gente a favor de su club, sea rayo o por último sea la juventud, y ha sido una persona 100% deportista y trabajador para su club. Yo tengo una anécdota con él, que si me lo permitís os la voy a contar. Fue un 16 de mayo del año 91, temporada 91-92, termina la primera semana de mayo, terminó la liga, y a la semana siguiente recibo una llamada a mi casa y me dice, Lete, soy bienvenido, voy a San Fernando para hablar contigo de fútbol, y me colgó el teléfono, me colgó el teléfono. Le dije a mi mujer, le digo, bienvenido me ha llamado, a los cinco minutos me llama y me dice, oye, que te espero en el Marqués de Varela, en el campo viejo de San Fernando. Bueno, yo me fui para allá, cuando llegué, ya le estaba ahí con su coche, y nos metimos en un bar a tomar café, y lo primero que me dice, tú tienes que firmar por el rayo, o sea, yo vengo aquí para llevarte, y yo le dije, bienvenido, yo estoy muy arriesgado al Pastora, es mi casa, estoy muy cómodo aquí, no tengo problema, y ir más al Lucas es un problema. Conmigo no te va a faltar de nada, así que tú, si haces falta, yo voy a hablar con Antonio Gallego, que era entonces presidente del Pastora, que Dios lo tenga en su gloria, y mañana vengo aquí con el contrato. Al otro día, me llama a las diez de la mañana, me dice que a las doce estoy en el lugar, y me traía un precontrato, o sea, que venía a tiros ocho. Cuando yo vi la forma que este hombre me hablaba, con la ilusión que hablaba del rayo, con la ilusión que tenía puesto en mí, yo cuando me fui de allí, me fui dudando de mi persona y de mi… y a dónde iba ese año, porque yo estaba muy bien el Pastora. Me hizo el contrato, me firmó el contrato y cuando me firmó el contrato me dijo, Lete, yo he ganado una batalla. Lo que dice, bienvenido, sí, sí, sí. Yo he ganado una batalla que era llevarte al rayo, ahora vamos a ganar entre los dos la guerra, que es ascender al rayo. Y efectivamente, ese hombre a partir de ahí, al otro día, ya me estaba esperando aquí, fuimos a ver los campos de fútbol, dónde íbamos a jugar, la plantilla que teníamos, empezó a buscar jugadores y la verdad que se hizo un equipo muy bueno, con los Iribas, los Falitos, los Fali, Chino, Manolito Gallardo, Eugenio, Limón, jugadores que traíamos, Lozano del Erxe, Juanca del Bilbao, jugadores que tenía, tuve yo la suerte de poderlo traer. Y se hizo una campaña extraordinaria, extraordinaria, metiendo 107 goles en el campo de la quinta, que eso era una ratonera para los equipos que llegaban allí. Y por último, el último partido, teníamos que ganarlo al flamenco en la barriada de Pancade, para ser campeón. Ganamos 0-1. Terminó el partido, todo el mundo abrazado y cuál fue mi sorpresa, que de pronto me veo a hombros y estaba en los hombros de bienvenido Udero. Era un hombre que sentía el fútbol, sentía el fútbol 100%. Vuelvo a decir que era amigo de sus amigos y yo he aprendido o aprendí mucho de él y a su lado. Así que, a la familia decirle de verdad que lo siento de corazón y que, bueno, que nos espera allí muchos años y que Dios lo tenga en buen sitio. Nada más. Gracias. Y a continuación va a tomar la palabra a un hombre que, como dije anteriormente, lo conocía muy bien. Todos, cuando éramos pequeños, cuando no existían las redes sociales, ni había forma de saber cómo había quedado el rayo, cómo había quedado el saluqueño, siempre poníamos en el dial a Radio Jerez y ahí estaba la voz de ese inseparable amigo que fue Jerónimo Roldán. Muchas gracias. Buenas noches. Señor concejal, el representante del Ayuntamiento de San Lucas, anfitrión Jorge Pascual, el querido representante de la juventud saluqueña, del rayo, del atlético saluqueño, jugadores, deportistas, todos. A bienvenido de él lo vi yo jugar, o sea, lo vi jugar al fútbol en el rayo saluqueño. Da la circunstancia de que, bienvenido, fundó el rayo saluqueño, pero lo fundó siendo futbolista. Antes había jugado ya en el atlético saluqueño. En el atlético no lo vi yo jugar, pero a raíz de la temporada 62-63, todavía me quedaban a mí dos o tres añillos para, era yo adolescente, para iniciarme la profesión periodística, pero lo vi jugar con el rayo saluqueño en el campo de Santa Fe, un primer partido histórico por la primera vez que yo vi jugar a bienvenido. Fue un hombre totalmente integrado, visceral, incondicional de los suyos, un hombre atrevido y sobre todo extraordinariamente vinculado con el mundo de la comunicación. A mí me parece que ha dejado una buena herencia, porque Jesús Ponce ha dado muestra hoy de una diplomacia extraordinaria, repartiendo regalos antes que nada para satisfacción y para entrar en contacto con todos. O sea, que eso es un arte el tener las relaciones públicas en el dominio. Y a pesar de su disconformidad, que muchas veces manifestaba bienvenido, lo importante es que sabía también llegar y estar muy en contacto. Sabía siempre dónde estaba la prensa, dónde estaba la radio, siempre para expresar su opinión, a veces no estando de acuerdo con lo que se había vertido bien en un programa de radio, a lo mejor por parte de otro rival, en definitiva, por lo que suponía siempre tener a gala la bandera arriba del radio saluqueño y posteriormente también de la juventud saluqueña. Recuerdo a bienvenido porque siempre tuvo una gran predilección por Jerez, por la cercanía de Jerez en cuanto al contacto que pudiera tener con los equipos de fútbol y verdaderamente acudió lo mismo que hemos visto como dos entrenadores durante la etapa de bienvenido en el radio saluqueño, tanto Joaquín Revuelta como Lete, pero yo recuerdo cómo Luis Durán, un hombre también desaparecido ya hace más de 30 años y que hizo gala también de mucho bien por el fútbol cantera de Jerez, fue entrenador del Atlético saluqueño, del Atlético primero y después también del Rayo saluqueño y de unas circunstancias que parece que les estoy recordando, estaba yo en mi oficina de la delegación de ABC de Sevilla en Jerez y fue en busca mía para que le localizara a Luis Durán y prácticamente gestionaran allí el fichaje. Antes lo había hecho también con otros jerezanos, José María Barea, o sea que siempre estuvo muy vinculado muy de cerca con el fútbol de Jerez y le recuerdo aquellos veranos también cuando, porque Bienvenido era incansable, o sea para él la temporada futbolística existía durante los 12 meses del año, recuerdo cuando en verano se organizaban los trofeos veraniegos en Chipiona y acudía con su equipo del Rayo saluqueño, recuerdo perfectamente que una de las figuras destacadas del Rayo era Manolo Moscosio, bien recordado y además futbolistas de los más destacados que han salido también en la historia de los últimos 50 años aquí en Sanluca de Barrameda. Entiendo que hoy se hace justicia más que reconocida para tributar este homenaje de recuerdo póstumo a Bienvenido de Odero. Y bien que lo decía Jorge Pascual hace un rato cuando hablaba con él, a Jorge como extraordinario profesional en el servicio del sector vitimícola de toda la zona, le conozco hace muchos años y decía si estuviera aquí ahora bienvenido ya estaría inquieto organizando, perfilando detalles de cómo se iba a desarrollar el acto. Para la familia de verdad que es un alto honor tener hoy este gratísimo recuerdo en memoria de Bienvenido de Odero y que sirva de lección también en su impulso, su entrega, su incondicionalidad a los que son unos colores de un equipo y a su incondicionalidad también por todos los valores que tiene Salúcar de Barrameda y ya para enraigambre de su afán y su entusiasmo le apareció también en su descendencia un nieto torero como todos conocen ustedes que es Álvaro Salúcar y al que pues también ha tenido ocasión de pasaportar, de prolongar el nombre de Salúcar por muchos ruedos de España. Verdaderamente la familia se puede sentir satisfecha de rendirle este homenaje más que merecido hoy a bienvenido. Enhorabuena a todos. Yo no sé, quizás tú me puedas sacar de la duda, Jerónimo, de que los colores que lucía el rayo azul y blanco tenían que ver con Jerez, con el industrial. Es cierto, ¿no? Aunque antes el rayo también lo viste amarillo, camisa amarilla y calzón azul. Muchísimas gracias. Ya creo que está todo dicho y terminado. Ah, bueno, claro, perdón. Disculpen, Jesús, en representación del alcalde, perdón, porque ha estado ahí muy callado, si no te había disculpas. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo quiero agradecerle a Jorge, igual que siempre que se le pide su casa, siempre tiene la puerta abierta para cualquier acto y yo de aquí quiero agradecerle no solamente que no haya dejado su casa, sino que además colabore con el patrocinio del deporte. El ayuntamiento colabora patrocinando todo lo que puede a todos los clubes de San Luca, pero también hace falta que la empresa privada se brinque un poquito en el deporte y yo creo que Jorge Ilegau Zuleta es una de las personas y una empresa que siempre colabora con todo el deporte de San Luca. Yo quiero también darle agradecimiento a todos los premiados en su faceta deportiva y bueno, yo hablar de bienvenido, para mí yo tuve tres padres, uno fue mi padre biológico y luego dos padres deportivamente. Yo cuando me fichó el Sevilla entonces algunos no habíais nacido todavía, otros sí, aquí veo algunos que yo estuve jugando en el Saloqueño, Joaquín Reubert me ha dicho que estábamos allí jugando en el Saloqueño, pero mis dos padres fueron Juan Becerra y Bienvenido de Héroe, ellos fueron los que me oparon deportivamente. Yo estaba jugando en el año 71, 72, no me acuerdo ya, en el Rayo cuando me fichó el Sevilla, me querían los dos, el Sevilla y el Betis, yo fui el Sevilla, allí estuve dos años allí y me tuve que ir, yo no sé si hice bien o no, pero yo quería estudiar, entonces me tenía que ir a Madrid a estudiar y yo dejé el fútbol por los estudios, pero si me hubiese quedado allí no sé qué hubiese sido de mí, pero yo tengo que agradecerle a mis dos padres, Juan Becerra y especialmente a Bienvenido, ese apoyo que tuve en ese momento que yo con 17, 18 años no sabía qué hacer y ellos me empujaron diciéndome que yo podía ser un figura en el fútbol y no sé, no he sido figura, he sido uno más, uno más, igual que todos vosotros, uno más en el fútbol, pero ellos me pusieron ese pedal y dijeron corre, corre, vuela, vete de aquí de San Lucas, vete para Sevilla que puede tener esa oportunidad y yo insisto, yo no las quise coger, las quise coger porque yo quise mejor estudiar y no seguir jugando, aunque luego he seguido jugando en el fútbol pero ya amateur, amateur más o menos que no quería ser un futbolista profesional. Entonces, desde aquí yo tengo que agradecer personalmente a Bienvenido y a toda su familia ese apoyo que tuve en ese momento tan crítico de mi vida como era con 17 o 18 años que no sabía qué hacer. Desde aquí le doy las gracias y que siempre, siempre lo tenéis presente en toda mi vida. Buenas noches y muchas gracias. a Bienvenido de los siempre en nuestros corazones. a bien. Aplausos Pues ya estamos de vuelta señoras y señores después de esta pequeña pausa para la publicidad ya han visto ustedes a la persona que me acompaña él es el técnico del Rayo Saluqueño Agustín Neva Agustín buenas noches y enhorabuena porque estáis firmando un inicio de campeonato que yo no sé si en la mente de los más optimistas del lugar se esperaba que el Rayo a estas alturas del campeonato liderara o liderara la tabla clasificatoria de la manera que lo está haciendo Pues la verdad es que no no porque no pensábamos que a estas alturas donde ya se ha consumido un tercio de campeonato y nos queda por disputar dos tercios íbamos a estar en la situación de privilegio en la que nos encontramos líder en solitario a un punto sobre el segundo un partido menos uno de los equipos máximos goleadores de los equipos menos goleados y con una expectativa que la hemos cubierto con bastante con bastante solvencia y si decimos la verdad pues no no nos lo esperábamos esperábamos tener más problemas no quiere decir que está siendo fácil que es un camino de rosas pero hombre era un equipo recién ascendido ya cuando llegamos el año pasado en una de las entrevistas te comenté que una de las ideas era querer cambiarle la imagen al Rayo yo creo que que su estructura lo estamos consiguiendo porque esto no es no es fruto de la casualidad ni del trabajo de solamente de una persona sola en este caso del entrenador con mi compañero del cuadro técnico y un entrenador de portero que hemos incorporado hace un mes aproximadamente y siempre el mayor porcentaje de estas cosas la consiguen los futbolistas que al fin y al cabo son los que están dentro del terreno de juego tienen la posibilidad de tomar las decisiones durante el juego y cambiar tener la creatividad y desarrollarlo sin olvidarnos del gran trabajo que está desarrollando este año la Junta Directiva que se ha puesto las pilas y la verdad es que hasta ahora mismo pues no estamos teniendo mayores problemas bueno pues vamos a analizar el partido que se jugó en Chipiona por motivos de la resiembra aquí vemos imágenes luego vamos a recuperar los rótulos porque hemos cambiado el orden del programa pero vamos a analizar este partido ya que vemos las imágenes partido disputado en el Gutiérrez Américo por el tema de la resiembra vamos a recordar rápidamente la alineación míster con que once saltó el rayo al campo salimos con Serrano Juanlu data derecho Eloy data izquierdo la pareja central es Eloy perdón gemelo Nene Panti Gallero Juande Antoñito y Rubén y se me olvida se me olvida un futbolito bueno lo vamos a ver lo vamos a ver ahí seguro que viéndolo en el campo se te viene a la mente lo cierto es que un tarifa muy correoso un equipo que bueno le presentó Adán Adán le presentó mucha batalla a un rayo que se le escapó de nuevo la victoria en la recta final aquí vemos el 0-1 ¿no? sí ese es el 0-1 y como como vemos en la en la en la imagen es una pérdida de balón nuestra a la hora de sacar de la falida y que nos nos presionan arriba y nos la perdemos en la zona peligrosa y desde un testarazo desde fuera de la área es un golazo pues lo consigue meter yo creo que que en circunstancias normales esa pérdida de balón pues no la solemos tener y en este caso pues no penalizó con el con el 0-1 que con el que se llegó a al descanso sin antes teniendo oportunidades la verdad es que el Tarifa era un equipo que que va haciendo un campeonato de menos a más y en la última cuatro nada pues no ha perdido ha conseguido tres victorias y el empate de ayer es decir que es un equipo que va tiene una tendencia hacia arriba hay que anotar la ausencia por bueno pues lesión sobrevenida por un accidente de nuestro amigo Christopher que no pudo estar en el encuentro pues sí eso ocurrió el sábado por la tarde recibo la llamada de él que fue un accidente leve de tráfico leve no tiene mayores problemas pero sí que las dolencias del mismo impacto pues le tiene una ocasión de Rubén Castellano que hizo un gran partido y las dolencias de la caída es decir no podía estar en la convocatoria y jugó jugó Serrano y ese quizás fue la primera adversidad que tuvimos en este partido pero vamos ya que estamos comentando algo de lesiones la plaga es continua es continua porque no solo tuvimos a Christopher este día sino tenemos Antonio Díaz que es una una lesión desde la primera jornada eh gemelo ayer ya se le han quitado a las callolas y en diez días pues va a empezar a iniciar el entrenamiento de recuperación y esperemos que cuando pase Reyes la segunda vuelta pues ya empiece a coger la dinámica de grupo y trata de poder contar con él por lo menos que se recupere en principio estamos ya viendo imágenes de la segunda mitad una segunda mitad con cinco goles sí llegamos al descanso con el 0-1 en contra y hablamos con los chavales de que si queríamos mejorar teníamos que cambiar la dinámica tendríamos que hacer lo que no habíamos hecho en el primer en el primer tiempo nosotros tenemos sino quizás nuestra mayor virtud es la presión en campo contrario en zona adelantada tras pérdidas nuestras se trata de recuperar lo antes posible y luego por la organización táctica la intensidad que metemos de trabajo y eso fue lo que nos faltó en el primer tiempo que en el segundo sí hizo el equipo un gran segundo tiempo y de prueba de ello fueron los tres goles que este creo que es empate a uno fueron los tres goles y algunos más que pudiéramos haber metido salió el equipo enchufado porque este era el minuto dos del segundo tiempo y Rubén hace un centro espectacular donde el remate de Antonio cambiando la trayectoria del balón y cogiendo el portero contra el pie pues es un golazo la verdad es que es que tenemos un equipo que hemos logrado conseguir un equipo bastante equilibrado bastante compacto y donde ahora mismo como tú ves hay una piña y la verdad que estamos bastante contentos lo que hace falta es que esto dure hasta el final vaya en pase de Antonio y centro de Rubén y el cabezazo de Antonio sí, sí lo de ayer no creo yo que podemos durante la temporada siempre hay algún partido que sale que sale digamos tonto de la semana o de la temporada y en este caso yo creo que fue el de ayer me parece que este es el segundo el 1-2 no un poquito más adelante son jugadas de esta segunda mitad con empate a uno este es el segundo gol este es el segundo gol el guardameta se queda ahí con media salida y se aprovecha que también es suerte que el delantero porque hay un jugador cubriéndolo que le caiga el delantero que le cae yo creo que ese gol no lo tiene que presentar y hay que decir la verdad ese gol es un portero un balón que recibe franco y frontal no calcula la velocidad no calcula el espacio y nos penaliza con el segundo gol como hemos visto quizás más de mérito nuestro los dos goles que hemos visto que mérito del contrario pero aún así el equipo tuvo capacidad de reacción y nos pusimos conseguimos empatar y ponernos por delante y en el último minuto nos marcan nos marca el tercero porque prácticamente nos tuvimos nos llegamos las veces que no suelen llegar que nos crea mucho peligro yo creo que este empate a dos un gran pase de Antoñito y la velocidad de Adán se planta delante del portero que consiguió dos goles y la verdad es que nos está viniendo de lujo muy bien tenemos el triplete ofensivo Rubén Castellano Antoñito y Adán pues es el mejor de la categoría yo creo que tenemos un gran triplete ofensivo y a la vista está que entre los tres suman 15 goles es una pegada una pegada increíble porque hemos visto todos los resúmenes desde el inicio de la temporada y el Rayo es un equipo que llega quizás pocas veces en el transcurso de un encuentro también le llegan muy pocas pero cuando llega suele ser letales las llegadas del equipo todo es mérito de ello y en la defensa hemos logrado una defensa bastante compacta quizás nuestro mayor inconveniente sea la juventud que tiene el equipo que en momentos puntuales no nos falta esa experiencia esa veteranía que hay que tener para hacer el otro fútbol el 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 no fútbol el no fútbol que también es importante porque en los últimos cinco minutos ya hemos perdido dos puntos de ayer hemos perdido dos puntos de San Fernando el de Alcalá es decir que nos han privado de sumar cuatro puntos con una ventaja una ventaja más holgada en la clasificación seguro si le sacamos seis al quinto pues sería diez puntos que le hubiéramos sacado al quinto en diez jornadas me parece a mí que pero en fin esto es muy largo y hay que continuar trabajando no hemos hecho nada no creyéndonos nada y con la humildad que nos estamos presentando y la verdad es que hemos conseguido completar un plantel una plantilla bastante curiosa y bastante competitiva en el que hay mucha juventud pero también algunos veteranos que están aportando mucho esta fue una oportunidad más lograda ahí que podría haber sido el 3-2 en ese momento y aunque nos fuéramos con el empate pues tenemos que estar contentos porque la temporada que estamos ofreciendo es bastante meritoria y bueno como hablabas bien a las claras anteriormente el objetivo de esta temporada era no solamente estar ahí arriba recuperar la categoría perdida ¿ascienden cuatro en esta categoría? ¿ascienden no se sabe todavía? no se sabe porque con el tema de la división de honor la categoría nueva que la federación dice que sí que va para adelante y los clubes parece ser que están poniendo trabas al coste económico que supone este es el tercero que ahí prácticamente teníamos que ver a partir de ahí que quedaba muy poco teníamos que ver hecho ver utilizado lo que estamos comentando a lo mejor la bizonía que tenemos el no jugar el otro fútbol y ahí Gigi se la da se planta y resuelve con mucha claridad y con mucha suficiencia la verdad es que Adán está haciendo muy buenos partidos y está muy contento no solo de él sino de toda la plantilla y esta es la falta final del encuentro con el 3-2 viene en un córner ahora yo creo que este es el córner y ya estaba acabado el partido estábamos como se suele decir pidiendo la hora y ahí pues el portero sale y ahí bueno el portero no sale se queda media salida y nos rematan en el área chica en el segundo palo en el segundo palo y se nos fueron los dos puntos ahí ya la se va a pasar y te quedas con una cara de tonto impresionante pues sí pero vamos hay que felicitarlo a los chavales porque la verdad el gran el gran esfuerzo que realizaron durante el segundo tiempo para remontar el partido y de la manera que lo hicieron que no que otro equipo a lo mejor hubiera perdido los nervios hubiera se hubiera tirado arriba a la desesperada y además tuvimos la paciencia suficiente de tocar el balón y de y de esperar nuestro momento y así fue que que nos llegó el momento luego ya está la última jugada de partido y ahí quitó el árbitro el final con el saque de puerto bueno pues acabó el partido con empate a tres goles el resultado que le sirve al radio saluqueño para seguir estando como líder en solitario vamos a ver ahora sí todos los resultados que nos ofrecieron los equipos de salucar en competición incluidos como no los de la tercera división que nuestro tequi se pone nervioso y empieza con dale tequi bueno pues ahí ven los resultados de esta tercera división andaluza con la jornada número 10 ya disputada por los nuevos cuatro bejer cero rayo tres tarifa tres lasalle uno san fernando b1 torrecera uno juventud pelado del rey dos el puerto cuatro atlético san roque uno caño herrera cinco juventud soluqueña dos federico mayo cinco san benito cero sorprendente quizás esta goleada de san benito ¿no? sí el san benito quizás fuera baje mucho y lleva tres derrotas y las tres son fuera de los cuatro partidos que ha jugado pero dentro es un campo muy chico donde tiene muy bien asimilada y muy bien tomada las medidas en la que hace complicado de hecho la han sacado todos quizás la única derrota que nosotros tenemos y el único partido que nos hemos quedado sin marcar es precisamente san benito bueno pues esta derrota de san benito y el punto sumado por el rayo le permite estar como líder en solitario 20 puntos para el rayo 19 para san benito 18 para san fernando b 16 para la junta surruqueña que sigue en la cuarta posición 14 para la salle puerto real pueblo nuevo 14 también 14 para caño herrera atlético san roque y con 13 tarifa la parte la segunda parte de la tabla clasificatoria con federico mayo 11 11 también para ubrique 10 para vejer 7 7 para junta por el ray y puerto real el puerto tiene 5 y tercera que tiene también 3 puntos bueno pues nosotros vamos a despedir al míster del rayo saluqueño míster gracias por estar con nosotros muchas gracias enhorabuena y mucha suerte en lo que queda de competición ojalá que se consiga este año si quitarnos la ni teclada de la año pasado que nos quedamos ahí con el más sabor de boca si a ver yo esperemos que al final de temporada todo salga como hasta ahora va bueno pues gracias nosotros vamos a continuar viendo pues el resto de los resultados de esta temporada de esta jornada en las distintas clasificaciones donde también hay equipos de Sanlúcar en competición oficial bueno pues ahí tienen los resultados de la jornada número 12 en la liga BBVA Real Sociedad 2 Sevilla 0 Real Madrid 0 Barcelona 4 no voy a hacer ningún comentario de este tema Real Español Barcelona 2 Málaga 0 este sí Cameni se tragó dos goles Valencia 1 Las Palmas 1 Deportivo La Coruña 2 Celta de Vigo 0 falló en Olito un penalti o se lo paró el guardameta del Deportivo Sporting 0 Levante 3 Villarreal 1 Eibar 1 Granada 2 Athletic Club 0 Betis 0 Atlético de Madrid 1 esta noche en juego el encuentro entre el Getafe y el Rayo Vallecano cierra la jornada número 12 la clasificación pone al Barça de líder con 30 puntos segundo es ahora el Atlético de Madrid con 26 Madrid es tercero con 24 la cuarta posición está el Villarreal con 21 puntos el Celta es quinto también con 21 el Eibar es sexto con 20 puntos por abajo las palmas Levante y Málaga en puestos de descenso Liga delante jornada número 14 Mallorca 1 Lugo 1 Athletic Club 0 Almería 0 Numancia 2 Mirandés 2 Huesca 0 Oviedo 1 Elche 0 Deportivo a la vez 1 Valladolid 0 Osasuna 1 Tenerife 1 Córdoba 1 Girona 3 Albacete 0 Ponferradina 1 Leganes 0 Nastic 2 Yagostera 0 y Alcorcón 1 Real Zargoza 0 Osasuna es líder con 26 puntos ahora es segundo el Córdoba con 24 Deportivo a la vez 23 Ponferradina Oviedo Inastis de Tarragona cierran los puestos de la promoción por el descenso Pelea en Mallorca Athletic Club B Yagostera y Almería Segunda división B Grupo Cuarto jornada número 14 Granada B 2 Algeciras 0 Sevilla Atlético 1 Cadiz 1 Almería B 2 Linares Deportivo 3 Jumilla 1 Melilla 0 Recre 2 Villanovense 1 Jaén 0 La Hoya 0 Mérida 3 San Roque de Lepe 2 Murcia 1 Ucan Murcia 1 Real Murcia 2 Cartagena 2 Marbella 1 Y Linese 2 Betis B 0 La clasificación está encabezada por el Murcia ahora con 29 puntos segundo es el Ucan tercero es el Cádiz con 25 cuarto Granada B con 23 el Sevilla Atlético cae en una posición y se sitúa en la quinta posición de la tabla clasificatoria Los equipos de la provincia además del Cádiz ahora mismo están casi casi emparejados sale por primera vez en lo que llamamos de competición el Linense de los puestos de descenso tras su victoria ante el filial del Betis que sigue siendo colista el Algeciras es el decimo cuarto con 15 puntos ahora es el decimo quinto el Linense con 13 puntos en la promoción para Almería B 13 puntos puestos de descenso Villanovense 13 Jumilla 13 Melilla 12 Betis B 9 Vamos con la tercera división Grupo décimo jornada número 17 Alcalá 3 San Roque 0 Utrera 4 Osroteña 3 Castilleja 0 Guadalcacín 0 Gerena 1 Écija 1 Córdoba B 2 Ceuta 1 Sevilla C 1 Coria 0 Arcos 2 Lebrijana 0 San Luqueño 2 Conil 1 Lucena 1 Los Barrios 2 San Fernando 2 Cabecense 3 La clasificación ahora con el Córdoba B con 34 puntos liderándola segundo es el San Fernando 32 puntos tercero es el Ceuta 28 cuarto de nuevo el San Luqueño tras su victoria se sitúa con 25 puntos los mismos que tienen San Roque y Arcos que empatan a puntos y bueno pues están todos ahí en un pañuelo va a haber nueve equipos prácticamente en un partido lo vamos a ver a continuación están con 25 San Luqueño, San Roque, Arcos 24 para los Barrios Gerena tiene 23 Écija 23 Alcalá 23 Castilleja 23 Cabecense 23 Utrera 22 Sevilla C 21 Coria 20 Guadalcacín 18 San Juan 18 ya en puestos de descenso Conil 14 Lebrijana 12 Lucena 11 Roteña 8 puntos y por último la primera división andaluza jornada número 12 con derrota del filial del atlético sanluqueño en Huelva en Cartaya 1-0 perdió el conjunto de Rubio San Roque del EP B 2 Jerez Industrial 2 Isla Cristina 1 Chipiona 0 Portuense Fútbol Balompié 2 Recreativo de Huelva B 4 Rota 1 Chiclana 0 Olímpica Valverdeña 2 Los Cortijillos 1 La Palma 2 Villa Martín 0 Bazán 1 Cádiz B 6 y Jerez Club Deportivo 2 Arcicidas B 1 La clasificación Cádiz B 1 31 puntos Segundo Jerez Club Deportivo con 27 puntos Isla Cristina 25 Hay que irse hasta la segunda página de esta clasificación para ver al sanluqueño en la decimocuarta posición con 12 puntos el filial del atleti que está pues tres puntos por encima del descenso el Bazán 9 Arcicidas B 8 San Roque del EPB 7 y los Cortijillos con 5 puntos pero como ya les digo esto del descenso en esta categoría está todavía por ver con el tema de la nueva categoría que se va a crear y bueno pues vamos a continuar adelante se nos marcha el técnico del rayo y se nos incorpora para esta segunda parte del bloque futbolístico dos jugadores del Atlético Sanluqueño dos jugadores de la primera plantilla uno más veterano que vuelve a casa por Navidad y otro que sigue en la que ya es su casa yo los presento por aquí por la derecha Juan Manuel Becerra muy buenas Juanmi bienvenido y a su derecha nuestro amigo Ezequiel Ezequiel Arana muy buenas Ezequiel y bienvenido también dos futbolistas de la primera plantilla que van a estar con nosotros para ver el resumen de esta jornada una jornada en la que el titular es que jugamos muy mal especialmente la segunda parte el campo tampoco va para mucho más pero conseguimos el objetivo los tres puntos cortar esa mala racha entre comillas en la que había entrado el equipo digo entre comillas porque se había sumado y bueno pues te permite junto con los traspies de otros equipos dar un pasito adelante en la clasificación y situarte en nuevos cuartos Juanmi sí la verdad que necesitábamos esta victoria para más que nada quitarnos un poquito de presión que teníamos y nuestro principal problema que hemos tenido en el anterior partido ha sido que no nos entraba la pelota hemos creado muchas ocasiones la pelota no entra la pelota no entra y eso quizás ha creado un poco de ansiedad y este partido pues al ganar por esa presión se tendría que quitar y dar un poquito más de frescura y libertad para intentar solucionar ese problema lo cierto es que a ocasiones habéis tenido yo no sé cuántas en los últimos partidos en esa racha de seis partidos sin ganar bueno este era el sexto y se rompió con la victoria pero si sumamos las de ayer con estos seis últimos partidos no exagero si digo que habéis tenido cincuenta ocasiones para marcar goles sí la verdad que hemos tenido muchas ocasiones para meter goles quitando el partido de Ceuta que sí que es verdad que nos quedamos con dos jugadores menos y a raíz de ahí era defender e intentar sacar el punto que para nosotros fue muy valioso pero sí que es cierto que en los demás partidos hemos tenido muchas ocasiones de estar solo con el portero y pegarla al portero y de no meterla y también un factor que nos ha influenciado mucho es que nos han llegado muy poco y nos han metido goles ¿sabes? que no solo es atacar nosotros sino que los contrarios han tenido una o dos ocasiones y de esas una o dos nos han metido un gol y ya el partido se pierde 1-0 0-1 y te quedas con el mal sabor de boca de que tu equipo está trabajando está llegando y nos entra el vamo y te crea ese problema de ansiedad esa ansiedad debe desaparecer con esta victoria se debe desrecuperar de nuevo a ese sanluqueño que las primeras jornadas del campeonato de liga deslumbraste en el grupo décimo especialmente por un aspecto esa presión tras pérdida que es vuestra seña de identidad el leitmotiv del equipo que os ha llevado hasta aquí ¿no? sí, la verdad que el Michel desde el año pasado nos inculcó eso perder el balón e intentar recuperarlo lo más antes posible y la verdad que dio su fruto el año pasado consiguiendo el cuarto puesto y este año la verdad que empezamos súper bien haciendo la presión tras pérdida y quizás los últimos partidos no estábamos tan intensos en esa presión tras pérdida y lo mismo ha originado los resultados pero tenemos que pienso que tenemos que que recuperar esa señal de identidad y recuperar lo del principio porque tú sé que en eso no coinciste con el año pasado pero ¿qué es lo que te llama la atención del nuevo entrenador? de esta segunda etapa en el Sanluqueño aunque eso de la intensidad a ti te suena de algo ¿no? sí yo en mi en mi etapa con Carrete todo el mundo sabía vamos el aficionado que iba a verlo ya sabía cómo era Carrete así que imagínate como entrenador y de José la verdad que me ha sorprendido mucho porque el trato con el futbolista es muy diferente al que yo tenía el año pasado es un hombre que se te acerca te pregunta qué tal está le da a todo el mundo su sitio y esos son valores que no se adquiere yendo a clase y prestando atención a un profesor eso lo tiene una persona o no lo tiene y ahí la verdad que José es un 10 porque yo me imagino que a Juan Miguel Cerro también le habré llegado después del temporadón que hiciste hiciste y los dos con una liguilla de ascenso en los dos equipos en los que estabais el año pasado seguro que tenéis ofertas para estar en otros equipos quizás seguro que económicamente incluso mucho mejor de la que tenéis en el sanluqueño pero quizás la presencia de José ese trabajo que ya realicé con vosotros el año pasado os terminó de enganchar si a mí me llegaron me llegaron algunas ofertas pero la verdad que José que me dice Juan Miguel tú eres una pieza fundamental para el equipo te necesitamos y la verdad que me enganchó y la verdad que yo estoy muy contento con él conmigo se porta perfectamente y la verdad que es un ejemplo así como entrenador como persona es un 10 como adicionante Ezequiel ¿a ti cuando te dijeron oye que está aquí tú pedirías informes ¿no? hombre yo o con la palabra titular es suficiente dentro del cuerpo técnico tengo amigos y compañeros como es el caso de Diego Alonso de Piculi que siempre te aconsejan porque yo él personalmente no lo conocía pero sí que es verdad que uno ya cuando va entrando en una cierta edad lo que busca es estar a gusto en un equipo en un entorno vas a trabajar todos los días tú quieres lo mejor y yo algo tenía claro es que la afición de aquí a mí me quiere ¿sabes? y como el trato que te da la gente de aquí no lo ha sentido en ningún otro lado pues tú quieres irte donde te sientes a gusto y fue una de las claves para yo volver aquí lo cierto es que bueno pues el equipo está por méritos propios donde está es un equipo muy joven con mucha capacidad de mejora eso yo creo que es hobby coincidimos todos en ese asunto y esa juventud también provoca que se tengan algunas que otras lagunas en el campeonato pero que seguro que con el trabajo y con la intensidad que le estés metiendo a todos los entrenamientos el gol por ejemplo tiene que volver a aparecer sí la juventud lo que te da es que tiene muchas ganas de hacerlo bien y querer ir a más también muchas veces los partidos nos volvemos un poco locos querer atacar defender se desordena un poco el partido se rompe y a veces tú le dices vamos a estar más juntitos pero como quieren atacar y quieren hacer la jugada pues quizás por eso a veces nos rompemos pero la verdad que con la juventud y eso tenemos que que tenemos podemos hacer cosas buenas este año estás disfrutando eso se nota se nota que hay una piña que el equipo está unido que se siguen contando chistes antes de cada partido lo mismo la raza que hemos tenido de seis partidos hace porque los chistes ha sido muy malo ¿quién cuenta los chistes? yo los cuento esa es la siguiente pregunta claro que oye el chiste el chiste de ayer fue algo mejor ¿no? el chiste de ayer era de lepero de lepero pero tiene que ser chistes cortos muy cortos cuéntalo ¿ustedes sabéis por qué los lepero cuando rompon un banco han sido ellos? y te dicen la gente ¿por qué? porque hacen una güero para entrar y otra para salir de verdad y eso al que se lo cuentan dice oye es que los jugadores de la leche se reúnen en el círculo y le dicen vamos a ganar el partido vamos como los romanos es que te cuentan un chiste es que nadie se lo cree bueno si quitas tensión quitas tensión aquí es lo que venimos a pasarnoslo bien a disfrutar del fútbol que de hecho no hace una carga es lo que nos gusta claro ¿eso de qué fue idea? ¿eso lo hiciste vosotros? mira eso fue el año pasado que creo que era el primer partido de José o el segundo contra el arco y Fran empezó unas frases y me sabía un chiste con las frases y a partir de ahí ganamos y ya seguí seguí y fueron llegando los resultados y ya está y aunque tú no estás hay alguien que lo cuenta ¿no? o solo lo cuentas tú no, no si no estoy yo alguien lo cuenta o yo le digo que yo este chiste es de hoy este es el chiste de semana es mortal de verdad de verdad que no sabemos qué que Juan Miguel Herrera era el que elegía los chistes quizás tenga que escribir un libro toda semana una crónica en su en su blog personal y que cuente el chiste si gana el equipo es que es bueno si empata es que es regular si o sea pero contarlo más es muy malo el de San Roque fue muy malo y perdimos el de San Roque fue muy malo pero me han dicho que el de San Juan también fue muy malo el de San Juan pues quizás también seguro 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 bueno pues con es que este es el sentir que hay en el vestuario y eso se nota eso se nota en el campo el buen rollo que existe entre los futbolistas y el cuerpo técnico especialmente una parte del cuerpo técnico porque Ezequiel tú que tantas batallas has tenido en ese vestuario con el Piculi ahora encontrártelo de nuevo que se pone el 7 y este va a jugar pero no llegas aquí te encuentras el segundo entrenador y en medio del lío ahora resulta que es futbolista la verdad que lo de Piculi es un caso excepcional porque él intenta hacer todo lo mejor por el equipo si tú le dices que se tiene que poner de árbitro de portero él lo va a hacer por el sanluqueño ¿sabes? es alguien que está ahí dentro que no sabéis la función que tiene hasta que tú nos entras y ves que parte de la convivencia en el vestuario la tiene él y que la gente vaya a gusto y que diga tú a las 5 entrenamos pero me voy a ir a las 4 y cuarto por estar allí ¿sabes? eso no está pagado de verdad porque tú vas allí y te sientes querido te lo pasas bien y una pieza fundamental para que eso pase es Piculi bueno pues estamos conociendo poco a poco los intríncules del vestuario yo quiero que sean ellos los que os lo cuenten porque aunque nosotros lo sabemos aunque nosotros lo vivimos pero ellos son en primera persona los que son responsables de todo lo bueno que está sucediendo al sanluqueño y se transmite la afición vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí hablando de sanluqueño porque os voy a preguntar por los otros equipos de la provincia que os parece en principio el Cádiz vos dos tenéis pasado amarillo bueno el Cádiz la verdad que tengo allí un Kike Marquez amigo y algún directivo que otro y la verdad que gana empata gana empata muy irregular muy irregular no termina de sortarse pero bueno yo pienso que al final jugará la liguilla e intentará ascender o ascenderá que el año pasado tuvo mala suerte ojalá ¿de ti qué te parece ese Kike? que es un equipo con demasiada exigencia no es fácil por muy buenos jugadores que tengas ir a un club donde lo mínimo que puedas hacer es quedar campeón y todo lo demás es un fracaso y eso psicológicamente para un futbolista no es fácil y vivir con eso también es complicado que no es todo y que en el fútbol hoy en día cualquiera te puede ganar que no es solo hay que entenderlo un poco que en los partidos también se puede perder y no cuando se pierde o cuando se empata ya hay una tragedia allí que no vea que también hay que apoyarlo y animarlo y estar con ello en todo momento los buenos y los malos en los buenos va a estar todo el mundo no sé si bueno o malo yo diría que regular fue el momento que vamos a ver a continuación en el resumen del encuentro que empataron a uno el Sevilla Atlético y el Cádiz partido jugado en la matinal del domingo en la carretera de Utrera y en el que bueno pues el Cádiz se pondría por delante pese a estas oportunidades tempraneras del conjunto local se pondría por delante con un gol que aquí lo estamos viendo del saluqueño Quique Márquez que firmaba con la cabeza es curioso que Quique Márquez un gol de cabeza y bueno también se redimía después de algunas semanas en las que ha estado incluso cuestionado por parte del público y a él le hacía falta este gol para reafirmarse y saber que es un futbolista muy importante bajo mi punto de vista el jugador con más calidad que tiene el Cádiz ahora mismo en la plantilla y que seguro que si sigue trabajando y empleándose a tope va a llevar al Cádiz a segunda división tiene que seguir y dejarse de escuchar a esa parte crítica que como decía Ezequiel nunca está conforme con nada y que sí que está ahí a la mínima al mínimo error pues ya estamos sacudiendo a unos futbolistas que ayer empataron pero que deberían haber ganado el partido en unas condiciones normales Dani Guiza también tiene otras al final del encuentro en la recta final los últimos 20 minutos fueron del Cádiz y bien es cierto que mereció la victoria del equipo amarillo en esta jornada el empate que al postre sería definitivo este es el gol del Sevilla que como ya digo sería definitivo en la matinal del domingo pese a todo el empate le sigue sirviendo al Cádiz para estar en esa tercera posición y bueno pues seguir trabajando un equipo que se va a ver reforzado seguro en el mercado invierno aquí vemos esta nueva ocasión un balón que no quería entrar directamente en Sevilla Atlético que también dispondría de alguna pero era el conjunto que vestía en esta tarde de rojo es un tono el que tendría las ocasiones más claras como estamos viendo en la delta final del encuentro esta nueva internada por banda izquierda despejaba el guardameta del filial sevillista de saque de banda cabezazo a las manos del guardameta filial y el final del encuentro con empate a uno y nos vamos a la victoria por dos goles a cero del linense también muy necesitado un equipo que inexplicablemente comenzó metido abajo y que tenía en este partido una auténtica final para salir de ahí y afortunadamente venció y salió con un viejo compañero Miguel Ángel que está firmando un inicio de temporada muy espectacular en el conjunto linense en el conjunto balono aunque no no mojaría no sería el autor de ninguno de los dos tantos este el primero de Juanpe que ponía su equipo por delante el final tendría alguna para haber incluso empatado la contienda pero sería el conjunto balono el que ya en la segunda parte sentenciaría con este gol por Patroncas y Barranca que servía para dar la tranquilidad necesaria en la recta final del encuentro y tres puntos que le permiten al conjunto de Rafa Escobar salir de ahí sorprendente el inicio de liga de la balona ¿no? ¿Pomín? La verdad es que está haciendo una buena hay la reacción de este estamos viendo en el ángeles del Granada B que perdía por dos goles a cero que ganaba por dos goles a cero a la Algeciras este es el primero de los dos goles una Algeciras que se mete bueno está ahí empatado prácticamente con la balona y que empezó muy bien el campeonato y parece que están teniendo dinámicas diferentes junto con su vecino ¿no? uno va para abajo y uno va para arriba es que son en categorías las que te metes en una dinámica mala y te cuesta la vida salir ¿sabes? y la cabeza quiere una cosa que luego no te sale y entras en una dinámica mala 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 y no ves manera de salir pero que en el momento que cojando resultados buenos seguro que van hacia arriba y además con mucha igualdad en una categoría que parece que este año ha subido un poquito un peldaño la calidad que podíamos ver en otras temporadas y bueno pues eso se nota con tanto igual que ocurre en la tercera división donde que me he decidido los resultados que se vieron ayer además de la victoria de Sanluqueño la derrota de San Fernando por dos goles atreantes del cabecense en un partido loco en el que bueno parece que los arbitrajes últimamente no están estando muy finos porque ayer echaron a nuestro amigo Sergio Ceballos en el minuto 10 del partido ¿no? si estuve hablando con él y me dijo que hizo un penalti nada más de empezar el partido que el árbitro se lo inventó porque no hizo el punto 1 minuto 1 minuto 2 y después un balón dividido un poco irregular dice que el contrario que una patada a él y le expulsaron o sea que notas la segunda la segunda amarilla la verdad que los árbitros aquí lo hemos estado hablando antes que deberían como tener alguna sanción por los arbitrajes como nosotros a lo mejor nos quita el entrenador pues ellos deberían de alguien venir a verlo para ver cómo pitan si bien están los delegados federativos pero parece que eso lo siento es que están viviendo árbitros muy jóvenes gente que tiene muy poca experiencia y que eso condiciona mucho el poder llevar el partido el de ayer no nos podemos quejar mucho yo creo que ayer fue uno de los arbitrajes más placenteros que hemos tenido en el palmar aunque con alguna polémica que luego vamos a ver por ejemplo en la primera jugada de minuto 1 unas manos dentro del área visitante que fueron reclamadas por todos con penalti yo no sé cómo lo visteis esa jugada si estaréis cerca yo estaba cerca y yo mi mano otra cosa es que estuvieras más o menos despegada como la de piqué ¿no? ya a mí me cogele bueno pues vamos a ver si os parece ya las imágenes de este partido de la victoria por dos goles a uno del Atlético Saluqueño ante el Conil tarde fría tarde de resiembra en el palmar que parecía una auténtica playa la verdad que el campo todavía está muy mal y eso también nos afecta a nuestro juego porque nosotros intentamos tener la pelota y salir rápido y la verdad que nos afecta sí que es verdad que está creciendo un césped sí 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 pero que quizás este partido no se tendría que haber jugado ahí claro porque no se os pidió opinión sobre si jugar en otro en otro campo en otra instalación no en principio desde el primer momento se sabía que se iba a jugar ahí y no hubo siempre bueno pues arrancó el partido con un Saluqueño que salió muy intenso muy metido con la clara idea de ganarlo sí o sí se habían conjurado los futbolistas con ese chiste de Lepero que había contado antes Juanmi Becerra y aquí viene la mano de Raúl Silveira que todo el mundo pidió como penalti a cámara rápida pues ahí no se ve pero aquí sí que se ve el futbolista tiene la mano levantada y le da le pimos a Juanmi pidiendo la mano la mano fue clara y el penalti no pitado en este minuto uno de partido el Atleti que siguió a la carga y muy pronto empezaron a llegar las ocasiones la presión tras pérdida funcionó funcionó en los primeros compases del partido en la primera mitad y aquí viene el gol presión tras pérdida remate de Chiqui y viene Carri para meter el balón al fondo de la red tras el rechace del guardameta del Coen una jugada que tenéis muy trabajada porque la verdad que el jugador trabajado presión tras pérdida y nada más que podamos entrar a la pelota y esta vez lo sabía pues estuvo a punto de parar al portero sí, sí la verdad que viendo la repetición yo pensaba que lo había metido limpia y viendo la repetición aquí por abajo del sobaco al portero Marc estuvo la verdad es que luchador e intentándolo aquí el zurdazo el derechazo es de Cristian sale rozando el poste lo seguía intentando el Atleti aquí la jugada que inicia se inicia en la falta y el árbitro que va a parar porque los dos José y el defensa se dieron ahí con la cabeza decía que Cristian que decía que Marc luego vamos a ver la ocasión que tiene la verdad es que el chaval lo está intentando y sigue trabajando con la misma intensidad lo que pasa es que ahora la fortuna parece que le da un poco la espalda esta es la jugada Cristian habilita la carrera de Marc que se va a plantar solo Marc en otras condiciones esta la mete para dentro de 99 mete las 99 y este un poco más le manda al córner pero no viene más que yo creo que hay además del campo que yo creo que le he jugado una mala pasada pero también es la ansiedad en la que está el chaval que con su juventud lleva ya algunas semanas sin marcar y bueno está con muchas ganas de hacerlo nueva contra la jugada que el árbitro pararía como un criterio y sancionaría al jugador del camino el atleti era el que lo intentaba pero también a la contra el conjunto visitante iba a tener la única de la primera parte penaltón que hacen ahí entre tres jugadores del atleti sin discusión pelón dice que no ha sido yo es que no lo veo porque está despardé yo cuando le pregunté le digo que que íbamos tres con uno y me dice que se queda quieto mira el pie y dice que se queda quieto le pone la rodilla a la altura aquí más él lo para pero el rechace viene el lateral y lo mete el de la esquina es que estaba en la esquina una vela de la lástima especialmente por el portero por el compañero hace un paradón y no llegamos a resazo hace un paradón es que hace un paradón es que lo tira a la cepa del poste y llega a la esquina tiene que dar mucha rabia tiene que dar mucha rabia Ismael el pobre diría vaya tela la que me habéis hecho hoy pero bueno luego tendría su decisión sus paradas decisivas el guardameta en este partido que vamos a ver muy buena actuación de Ismael que además de este penalti parado también tuvo que intervenir en alguna que otra jugada aislada de la segunda mitad salvando al el conjunto verde y blanco una nueva jugada en ataque ahí está Cristian la apertura para Dani del Moral y finalmente su centro que no llegaría porque estaría bien tapado por la defensa del Conin bien pertrechada durante todo el encuentro y con bueno pues pocas oportunidades aunque las hubo como en este cabezazo de José y una jugada posterior de Carri que yo creo que todavía está temblando el larguero del pelotazo que le metió lo vamos a ver en un solo instante ante esta jugada en la que es Cristian el que habilita ahí para Mar Mar levanta la cabeza y su pase no va a encontrar rematador nueva recuperación esta es la contra en la que pudo haber marcado el Conil minuto 42 fijaros si ahí marca el Conil paradón de Ismael se lanza de manera muy valiente con los pies yo pienso que es una parada decisiva porque te meten el 1-2 y minuto 42 y te vas al descanso con el 1-2 y con el miedo en el cuerpo de hay que ver vaya zapatazo de Carri antes del descanso pudo haber sido el 2-1 lo hemos repetido que si ni lo carta la cámara baja un cuarto de una palma y no lo ve el portero estamos en la segunda parte donde Chiqui va a ver la cartulina amarilla que luego condicionó su cambio y donde el conjunto visitante se encontró mejor porque el saluqueño hizo grande el campo y perdió un poco el orden en líneas generales esta oportunidad pudo haber decantado la balanza finalmente la pelota se perdió y fue a hacer el doble cambio entra Adri y entra Alberto se marchan los dos interiores y viene el gol el pasecito que le pone aquí el amigo Ezequiel en la cabeza a José esta es especialidad de la caza ¿no? Ezequiel hay que meterla ¿eh? si, si pues muy bien que la ponga si José la mete en el cartel de Messi que se vea ahí atrás que pudiera haberla puesto además ni se vería ¿sabes? no salió del recibe ¿no? lo cierto es que metemos el segundo y pudieron venir más carrera para Alberto el portero se la traga y ahí quizás pecó un poco de egoísta porque el pase más claro era atrás recuperación de nuevo el saluqueño que se encontraba en los mejores minutos del encuentro los cambios dieron oxígeno al conjunto de José que dispuso de ocasiones claras como esta ahí Alberto peleándola a punto estuvo de robársela al portero Ezequiel es el que la pone de nuevo al área y el balón dividido lo despeja la defensa aunque la recuperación es de nuevo para el atleti Carri en la banda derecha el pase de la muerte lo envía afuera Alberto tercer y definitivo cambian en las filas del conjunto verde y blanco se marcha Carri precisamente y entra José Parada vamos al saque de esquina donde aquí la suerte se alía con los nuestros porque el remate le da a un jugador del conil en la espalda estamos en la recta final del encuentro y es donde quizás la tenemos más clara pudo haberse ampliado el marcador en jugadas como esta que era la presión el equipo ahí sí que recupera su identidad y es José Parada el que la pone el disparo ahí el paradón del portero y Marc que no puede meterla para dentro en la playa del área de nuevo es José Parada estuvo muy atinado en las actuaciones en los balones que tuvo y aquí el paradón al disparo de Adri y el guardameta del conil afortunadamente no se pasaron muchos apuros en la recta final del encuentro y fue el sanluqueño el que dispuso de las claras ocasiones como por ejemplo este cabezazo que sale fuera de mar por poco y esta es la última del partido aunque la pelea entre el delantero centro del conil y José la gana por experiencia el ayer capitán del conjunto verde y blanco en la apertura para la banda izquierda el balón al área y llega antes que mar el guardameta como que estamos en la recta final del encuentro partido un poco loco en esta parte final que yo no sé pero me estaba recordando mucho al partido de Valencia me decía Dios mío que en una de estas nos vamos arriba buscando el tercero y resulta que nos van a hacer el segundo ellos estamos ya en tiempo de descuento tiempo de añadido y aquí mar la verdad es que tiene mala suerte porque lo hace todo perfecto y tuvo tres claras ocasiones mar allí para haber marcado y debía haber marcado se lo merecía el chaval y de aquí solo animarlo a que siga trabajando así porque ya le llegará que seguro que va a llegarle esa oportunidad para resarcirse de todas estas oportunidades que está teniendo ahora y que no está pudiendo materializar victoria importante victoria que no sé si cómo se valora dentro del vestuario la verdad que es muy importante la victoria hecha y a ver si encadenamos dos o tres victorias consecutivas para intentar quitar de medio algún algún equipo porque es que pierdes dos partidos y te puedes poner 10 sí 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 estamos ahí con con dos equipos hemos visto nueve equipos en un partido en tres puntos ¿os esperabais realmente esta igualdad al principio de competición? no la verdad que no que teníamos los dos o tres equipos los cuales iban a estar arriba seguro que de hecho están pero lo que no sabíamos es que iban a estar también otros cinco o seis equipos a la misma altura que nosotros con los mismos puntos y y la verdad que que te sorprende y te checa un poco pero bueno hay que seguir todavía queda mucho y no hay que tirar la toalla y nosotros debemos de ser uno de los que tenemos que estar arriba bueno pues esa es la intención esas son las ganas de todos estos chavales que están en la primera plantilla del atlético saluqueño y también la de su entrenador pero antes de escuchar al técnico del atlético saluqueño vamos a irnos a las ruedas a las ruedas de prensa para escuchar al técnico visitante a Varela que analizaba así el encuentro en el que se podía podía haber momentos de ida y vuelta y en el que el que se podía abrir y haber ocasiones en ambas porterías teníamos que tener habíamos trabajado mucho especial atención a las segundas jugadas y el balón parado y bueno la verdad que como la semana pasada el balón parado pues no es el que nos ha costado el partido además exactamente igual viene de una acción en la que tenemos muy claro podemos decir la opción del 1-2 y a la jugada siguiente pues viene viene el 2-1 el partido yo creo que de cara al que ha visto desde fuera es un partido bonito como te digo porque ha sido de ida y vuelta ha sido un partido abierto con mucha intensidad por parte de los dos equipos y que realmente pues bueno podía haber caído en cualquiera de los dos bandos y finalmente pues bueno el Atlético Sanluqueño pues el que ha conseguido los tres puntos y darle la enhorabuena ¿no? Y ha sido un partido muy abierto Sí, sí como te decía al comienzo muy muy abierto un partido en el que ha habido ocasiones por parte de los dos equipos es verdad que que ha habido momentos en los que en esa segunda jugada hemos estado todo lo bien colocado que habíamos que habíamos trabajado y eso pues ha ha propiciado que haya habido en algún momento demasiadas contras ¿no? por parte de Sanluqueño pero lo que es en cuanto en cuanto a ocasiones yo creo que ha estado pues bastante bastante equilibrado ¿no? los dos equipos hemos tenido más ocasiones también recuerdo el tiro al larguero de Carrión por parte de ellos alguna acción también de Marc luego también también nos saca casi debajo de la portería sacamos en pie el portero a Crespo esa ocasión que teníamos para el 1-2 la verdad que que ha habido bastantes ocasiones ¿no? y lo que tiene el fútbol es esto ¿no? que en esta ocasión con ese 1-1 anteriormente va a pasar a Sanluqueño es verdad que le pasó anteriormente pues detener el 1-2 el que perdona pues se acaba pagándolo ¿no? y hoy pues nos ha tocado y habrá que seguir trabajando levantar la cabeza porque esto es lo que tiene el fútbol no hay otra y tras el técnico visitante el técnico local que se mostraba por supuesto satisfecho con el resultado aunque también bueno pues lograba positivamente que su equipo fuera capaz de mantener el resultado y sobre todo de ganar de sumar a 3 a 3 y romper esa mala racha de resultados obtenida hasta el momento bueno sobre todo positivas ¿no? es verdad que hemos tenido fase por momentos de alguna relajación pero en general yo creo que el equipo ha competido ha demostrado tener carácter ha sido fiel a lo que tenemos en mente sobre todo la segunda parte y eso pues nos ha dado las opciones de generar ocasiones y bueno hemos tenido hoy un poco más de acierto hemos generado bastante no sé si en 13 o 7 ocasiones bastante claras y bueno hemos hecho dos de ellas lo que nos ha permitido conseguir los tres puntos por fin el campo está bastante mal sobre todo hay zonas que solamente tierra que vamos yo creo que la muestra más clara es la última ocasión de Mar que cuando tiene el balón franco para rematar el punto penalti pues en la zona de tierra se le queda frenado y no consigue rematar en condiciones sino que se queda frenado casi con el talón lo que hace que no pueda dirigir el balón a un lateral de la portería bueno eso siempre perjudica al equipo que más propone y si en este caso nosotros somos locales los que siempre proponemos más juegos y más llegadas al área pues en definitiva pues eso por pura lógica pues somos el equipo que va a perjudicar el Atlético Sanluqueño pero bueno tenemos que insistir y eso tenemos claro que no podíamos rendirnos insistir una y otra vez en generar ocasiones porque la única forma de que alguna de ellas pues consiguiéramos convertirla en gol es verdad que en primera parte hemos tenido bastante la de Mar solo con el portero la golpea de nuevo mal al botarle el balón y la echa afuera la de Carri al larguero dos remates de José Franco de cabeza y bueno y la segunda parte vosotros la habéis visto la de Adri que la saca el portero con una mano la de Mar y alguna más que otra llegada con bastante peligro y ocasión de Alberto que también se va fuera al lateral de la rea Alberto Rodríguez en fin yo creo que el sanluqueño ha sido merecedor de la victoria incluso se llama Antoja aunque no hayamos tenido tanto tanto buen juego como en otras ocasiones por ocasiones de gol hemos sido merecedores incluso yo creo que por resultados cortos bueno pues lo dicho una victoria importante que sitúa el sanluqueño de nuevo en esa cuarta posición y el próximo rival un equipo que viene de ganar en Lucena la Unión Deportiva de los Barrios que también está ahí peleando con vosotros la verdad que va a ser un partido muy disputado y muy complicado porque aquí el campo siempre es difícil puntuar pero bueno nosotros salimos a todos los campos a ganar y allí pues lo que intentaremos hacer traernos los tres puntos Ezequiel ¿tú cómo ves el encuentro? como todos en verdad es que ningún partido fácil en esta categoría ya estamos viendo los resultados que el San Fernando pierde en casa que cualquiera te puede ganar lo afrontamos igual trabajándolo la semana día tras día intentando hacer las cosas lo mejor posible compitiendo bien entre nosotros para llegar al máximo rendimiento individual para el partido y una vez que llegue el domingo pues intentar sacar los máximos puntos posibles y si podemos ganar pues mejor hay una cuestión que habrá que tener en cuenta es que vais a descansar el día 6 en la competición pero no para todos algunos irán con la selección andaluza ¿no? pues la verdad que no lo sé porque mañana creo que hay convocatoria y a mí no me han llamado tú estuviste en la última ¿no? sí pero no como hubo un problema de comunicación porque supuestamente me habían avisado y al final pues me llegó la carta al club y al final yo no me enteré ajá no pudiste acudir no pude ir pero bueno había más compañeros que estuvieron José creo que ha ido también y no sé si Cristian también Mark y Manu también fue o sea que bueno pues vamos a ver la lista definitiva tenéis competición el día 6 creo recordar que se juega esa jornada el sanluqueño jugará el día 9 lo hará en casa ¿no? ese partido es el que tenéis que jugar el siguiente en casa este fin de semana vamos a a los barrios y el siguiente partido el día 9 de diciembre que es miércoles creo recordar como contra la lebrijana con la lebrijana en el palmar o sea que ya para ese día esperemos que el campo nuestro amigo Jesús Arana que se lo está currando pues esté ya en buenas condiciones porque vamos a tener 10 días para 10 días ¿no? dos semanas para recuperar el campo para recuperar un poco el campo y que esté ya en buenas condiciones eso de entrenar vas a tener que seguir entrenando ahí en las palmeras en medio campo en las palmeras estamos entrenando en las palmeras ahora y en Sipiona pero bueno hay que adaptarse a lo que hay ¿no? eso no tiene más no tiene más vueltas de hoja bueno pues vamos a terminar el programa pero yo no me resisto a terminar el programa sin que juega a menos 40 de chiste la semana que viene ¿ya está elegido si existe la semana que viene? no, lo tengo que pensar es que tú lo eliges tal y como y no se puede publicar antes si no la hagan en su feo bueno cuéntanos el de hace dos semanas te cuento el primero que conté ¿el primero de? el primero ¿el primero? ¿en esta temporada? no, el año pasado vale ¿el día del arco? el día del arco ¿ustedes sabéis por qué las personas tenemos ombligos? no porque es obligatorio ese día ganamos ganamos 4-0 creo tremendo 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 yo la verdad es que no había caído en eso obligatorio vaya tela tú en fin bueno pues más vale terminar una entrevista así más vale terminar una entrevista así que terminada de de otra forma oye dale recuerda a Piculi que esperemos verlo a ver si habla con el míster y le da un poco de vidilla a ver si lo tenemos porque Rubén Pazos también anda ahí Rubén Pazos ya ha jugado jugó contra la Ceuta jugó contra la Ceuta y este también viene pisando fuerte claro claro aquí vamos a tener competencia también en el centro del campo en fin bueno pues chicos gracias por estar con nosotros es decir hemos hecho un rato muy agradable con chistes incluidos y esperemos que esos chistes vayan mejorando para que podamos ir ganando partidos y la gente termine escríbetelo del libro hombre vete apuntándolo todo y al final de temporada hacemos un resumen de todo los chistes de Juan Luis Serra o que me escriban sugerencias chistes para empezar o también que te manden chistes claro que me manden chistes chistes tiene que ser muy cortito muy cortito muy cortito tiene que ser algo de impacto directo claro claro que dure 5 segundos y que entienda quién porque los habrán más duros de oído que otros él dice que nunca se entera de los chistes tú termina la primera parte y te va al vestuario y dice ¿qué quiero decir con los chistes? yo termino el chiste yo digo que son malísimos y yo le digo ¿ya ha terminado? y me dice ¿ya ha terminado? siempre dice lo mismo oye tú cuando cuando te empiezas a contar los chistes al principio de el chiste en pretemporada en la liga nada más creo que en liga el partido oficial cuando contó el primero tú dijiste este equipo está loco perdido a mí me sorprendió la verdad esto que es un chiste aquí reunido pero bueno ya luego lo tomas como algo habitual y ya está los primeros fueron mejores eso sí se está dejando venir así ha empezado el equipo es que el equipo empezó es culpa mía yo lo admito sí, sí, es culpa pero porque vamos a hacer una a la cuenta de Twitter a la cuenta de Twitter de Juanmi Becerra le mandáis ¿tienes cuenta de Twitter? me lo quité sí, sí por los chistes que cuentas se cuentan los chistes muy malos bueno pues mandárselo a la cuenta de Twitter de Ezequiel yo no tengo tampoco tiene bueno pues mandárselo a la cuenta de la Atlético Saluduqueño claro, claro mandárselo a la cuenta de la Atlético Saluduqueño un chiste cortito ¿vale? o sea decir mira para el próximo partido nos gustaría que fuera este chiste y contáis unos chistes unos cortitos y ya lo analiza el equipo de chistes de vestuario y si aceptara le damos un visto bueno claro claro y si ganas eso sigue para ganar un partido magnífico bueno Juanmi gracias Ezequiel gracias por estar con nosotros nosotros vamos a poner aquí el punto final de nuestro programa gracias a todos por la atención prestada y mañana volvemos en clave de tertulia desde el bar Calvo Noval gracias a todos por estar ahí y lo dicho hasta mañana gracias a todos